Llena, ¿sí? Ey, te guiña al ojo la luna llena Por la ventana te guiña al ojo Que te ha visto que vas de rojo No puede quitarte la vista de encima Tan y tan bello te ha visto, niño Que he decidido cuidarte esta noche Yo le he mandado un mensajito Que le hiciera un poquito para mí Ey, la luna llena, mírala Mírala como te mira La luna llena, mírala Mírala como te mira Ey, 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 cha, cha, cha Ella quiere hechizarte Tú no entiendes de este lenguaje Quiere la luna besar las pecas de tus mejillas Pa' que se enteren de todas vuestras citas Se va, va, va la luna, la luna llena Todo sabe que nada cuenta Se ve de lejos como se esconde Ey, 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 pero mañana volverá Para cuidarte más Mañana volverá Para cuidarte Ey, 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 ey Reggae, cha, 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 cha Bo, 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 bo La luna llena, mírala Mírala como te mira Ey, a ti y a vosotros La luna llena, mírala La luna llena, cómo te mira Pocachas La luna llena, mírala Mírala como te mira La luna llena, mírala Mírala como te mira Y te inspira